Esto quiero ver, esto quiero ver El perro facherito 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 Fachero facherito Añanin, di por el chat Por el chat del juego Para que te jale la Caitlyn ¿Para el Discord? Si, 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 que quité En el stream para subirlo A ver, vamos a hacer como que Como que Como que No vamos kill No vamos kill, no vamos kill No vamos kill Lo voy a reportar A ver, yo iba hacia Se derritieron a 3 Espera, yo iba hacia el reactor Y cuando ustedes desactivaron el reactor Regresé a cafetería ¿Es cafetería el centro? Si, si, si Y ahí estaban los dos cuerpos O sea, literalmente fue Antes del puto sabotaje del reactor Cabrón A ver Yo andaba con Sebas abajo Y la lenta no habitada Yo estaba tratando de darle señales a la gente Para que yo me acompañe O sea, por ejemplo Yo anduve en Admin con la Caitlyn Yo iba con Edgar wey Yo iba con Edgar O sea, todos tenemos cuartada Yo estoy al lado de la Caitlyn en Admin Cuando fui de las ultimas En ir a hacer misiones Porque estaba viendo si el añañín se iba a unir wey Estaba viendo mi Discord Y yo de los únicos que vi que se quedaron mucho tiempo en el En el centro Era el Sebas Y otro vato más wey Pero no alcanzé a ver quién era Yo tengo, yo tengo para escanear Voy a skipear Porque no se quedó parado Se quedó parado un ratito Pero no vi a nadie O sea, te digo que yo fui a hacer mis misiones Yo me quedé parado Con el Edgar y con el Cheto creo que fue O con Torrito No, no, no conmigo Ojo, ojo con la Caitlyn Ojo, ojo con la Caitlyn Ojo, ojo ¿Quién le votó a Caitlyn? ¿Quién le votó a Caitlyn? ¿Quién le votó a Caitlyn? Ah, Ragnar, Ragnar Fule, 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 no Fule Emergency Meeting Es Raguna, eh Es Raguna ¿Emergence? ¿Le lo sacamos a la verga? Ah, lo vamos a sacar a la verga, güey Sí, por andarle jugando Emergency Meeting Fule, no era nada Aguantala, carnal Aguantala, la deuda Aguantala, la deuda Aguantala, la deuda Aguantala, carnal Emergency Meeting He dicho ¿Quién Raguna? ¿Por qué Raguna? ¿Por qué Raguna? ¿Por qué Raguna? Raguna se quedó parado al lado de mí Como que queriéndome matar Por la pasión de Funar Uh Ah, voy a sacar a la verga, listo Voy a sacar a Raguna, güey Se lo merece Se lo merece, güey Seas o no seas, te voy a sacar, güey Porque eso no es así Me lo merezco Eso no se hace, güey Eso no se hace, güey Eso es mala educación Es acoso, güey Es una mujer, con respeto Pa su casa, perro Pa su puta casa, pa su puta casa No mames No mames No mames Ayuda No mames No mames No mames No mames No mames Es una verga, Cheto Era el mismo que confiábamos A mí Yo creí en ustedes porque hice misiones y no me hicieron nada, bro De hecho, Cheto y yo estábamos comunicados telepáticamente, güey, no te creo, güey Sí, fundábamos a todos en Double Kill, a todos en Double Kill Cheto no te ha tocado ninguna vez Ni una vez, güey Y me voy a ir del stream y no me ha tocado ni una vez, hijo de su puta madre, güey, los odian todos, güey No, 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 no Tickinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkink AXAXJ ÅHOME ES Christine ¿Qué pasó? Porque yo vi dos cuerpos enfrente de mí Ok, yo puedo decir que Cheto no fue Porque Cheto estaba conmigo en la zona de motores Estaba yendo a motores ahorita No, lo vi más que fue Yo no sé Los demás hagan mi caso Y fue Cheto porque lo vi con las cámaras Iba entrando y mató al moradito No sé quién es el moradito Literal, me metí a las cámaras Y lo vi así, o sea, estaba a tres metros de él Y en eso bajó Y nadie lo reportó A la verga, a la verga, ¿cómo si he estado pegado a Ragnar? Yo vi Pues para mí es Cheto Ah, bueno, pues para mí es Es Salchi, entonces No, porque yo lo Yo voy a skipear Yo skipeo, yo skipeo Cheto no fue porque tú, amigo Yo tengo que tener cuidado con Cheto Y con el que le está cuidando, entonces ¿Quién me está cuidando? ¿Quién me está cuidando? ¿Quién me cuidó? Con el canel, canel, canel Que le está apoyando ¿Quién? 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 No, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Yo vi eso, si no me crean, está bien Vamos a matar a ese pendejo Por andar de pinche chico Ah, vamos a ir El puto mamero y me votó Chinga tu culo ¿Quién me quedo? Fue ¡V ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, mi chetito! Yo también lo sabía ¡Ey, güey! Yo lo vi con Diego y no hizo nada, güey Yo les dije, yo les dije porque lo vi por la cámara Literal, lo vi por la cámara, se los juro, güey Güey, yo solo sé, güey Solo sé, güey, que hubo una coordinación ahí, güey Sin que nadie dijera nada, güey Increíble, güey Jessy y yo estábamos conectados con ese cuchillo Partiendo gente a los dos Durísimo, estuvo increíble, cabrón Durísimo, mi hermano ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.